Hola que tal mi gente, buenos días, como usted puede ver nos encontramos en la cancha, en el complejo del Papá Vister, donde ya inició las pruebas de todos los, las categorías de los chicos que tienen ese sueño de ser Vistermanista desde la cuna y aquí tenemos mucha gente que vinieron para probar, fíjense, hay bastante gente y creo que desde el anuncio que pudo hacer el Club Jorge Visterman era para niños desde 6 años hasta los 18 y aquí tenemos de todas las categorías y le contamos que gente vinieron de todos los departamentos para probar en el Club Jorge Visterman, nos vamos a acercar para preguntar a la gente de donde vinieron, si la mayoría de la gente están acá en Cochabamba o vinieron de otro departamento y fíjense que por ese lado tenemos la categoría sub 8 y si no me equivoco 7 y 8 años ya están jugando y aquí tenemos un niño que ya pudo terminar su práctica, está yendo a descansar. Bueno mi gente aquí tenemos ya los profesores realizando la prueba con los chicos de todas las categorías como pudieron mandar ya la nota para que todos los chicos vienen a probar en el Club Jorge Visterman y por ese lado tenemos los niños que ya están en plena prueba, vamos a consultar al profe para saber qué categoría tenemos aquí, buen día profe, profe por favor actualmente en qué categoría está realizando la prueba, vamos a hacer la prueba con la categoría sub 11 con los chicos de 10 y 11 años. Bueno profe, los chicos que están probando la mayoría son de Cochabamba o están viniendo de otros departamentos también? No, la mayoría son chicos que viven aquí en Cochabamba. Muy bien profe, gracias. Aquí tenemos otro grupo que ya está esperando su turno y le contamos que son chicos, la mayoría vive en Cochabamba y algunos que viven de otro departamento que vinieron para probar en el Club Jorge Visterman y es algo importante saber que hay chicos que tiene ese sueño de ser futbolista profesional y lograr su objetivo, no es algo fácil pero tampoco imposible. Fíjense, la cancha auxiliar del Papa Visterman está lleno de niños que vinieron a probarse. A este lado tenemos otro grupo y le vamos a hacer la consulta al profe para saber cuál categoría tenemos por ese lado. Bueno, aquí tenemos la categoría sub 10 que ya están probando y observe bien, son chicos que tienen todos el sueño de ser futbolista profesional y aprovecharemos para preguntar al profe. Muy buenos días profe. Buenos días. Por favor, queremos saber qué categoría tenemos por ese lado y qué tal está realizando la prueba para todo ese niño que tiene el sueño de ser futbolista profesional. Estamos realizándola de manera muy fluida. Esta es la categoría 11, la sub 11 que se están probando en las dos canchas. Estamos haciendo ahorita la práctica de fútbol. Acabo de terminar las pruebas para los arqueros. Voy a hacer la segunda prueba para la edad 15, 17 y 19. Y con total normalidad la gente está feliz, los niños están contentos haciendo lo que más les gusta. Eso sí es cierto porque actualmente estamos, no estamos enfocando donde están los arqueros y estamos viendo que hay muchos arqueros que vinieron a probar, profe. La mayoría de la gente que vinieron son de Cuchabamba o de Ursa Departamento. Tengo dos arqueros que no son del departamento, que se vienen a Visterman, un club grande, con mucha visión, que tienen la primera entrenando día a día. Y tengo dos que justamente se vienen del interior de Santa Cruz. El resto son cochabambinos. Queremos demostrar que sí hay arqueros en Cuchabamba. Sí vemos preparadores de arquero en Cuchabamba y eso es una muestra de lo que se va trabajando. Gracias, profe. Le dejamos trabajar. Seguimos grabando por ese lado. Fíjense, los chicos siempre alegres, disfrutando de lo que más les gusta que es el fútbol. Aquí tenemos muchos papás que vinieron a apoyar a sus hijos. Siempre acompañando al niño para hacer la prueba porque el más importante es darle ese apoyo para poder realizar todo lo que el niño necesita. Y estamos en el primordial de la prueba del club Jorge Visterman. Fíjense, mi gente, aquí tenemos mucha gente. A ver, miren, vinieron muchos papás a apoyar a sus hijos. Y creo que la prueba es hasta el día de mañana, donde ahí van a poder tener ya la lista de los chicos que pudieron quedarse en el club para poder seguir entrenando hasta llegar a la profesional. Aquí tenemos una linda jugada. cerca. Aquí trabajando el profe Mago con todos sus arqueros. Siempre formando a todos los arqueros del que mi papá viste. Qué lindo. Dale, dale, profe. No, 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 no. De ahí. Recto, recto. Los pies rectos. Eso. Deja el pie. Dale, fíjense. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. No, 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 no. Parate. Ya. Pon el pie de ataque derecha. Hacia el costado. Ya. Dobla rodillas, mi amor. Dobla rodillas. Dobla. 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 Dobla más. Esta doblada. Ya. Dobla. Hacia abajo. Ya. Ahora que suba la pelota hacia arriba. Que suba. Que suba. Excelente. Eso quiero, mi amor. De nuevo. Que suba. Que suba. Que suba la pelota. Que suba. Perfecto. Ahora hacia adelante. Mamá, que leenla. Dale, papito. Dobla rodillas. Eso te pedía que vayas hacia adelante. No. ¿No? Gracias.